Ok, ya va a reiniciar la transmisión en vivo, va a tardar unos segundos pero ya va a reiniciar, ok, una disculpa para empezar con toda la gente, bueno, que tuvo los inconvenientes precisamente porque se cortó, y es una lástima, ahora sí que el problema de la internet es todo un problema no es nada agradable, es malo, es algo muy muy malo, pero bueno, ya va iniciando entonces va a esperar un poco, ya está comenzando la transmisión, entonces una vez más comienza este tema esto es horrible, pero bueno amigos, ahora sí, comenzamos, les voy comentando los temas fueron lenguajes de programación y Linux, y de lenguajes de programación básicamente lo que estaba diciendo eran dos temas, hay dos extremos que son programadores que son muy expertos en una sola tecnología, y el otro extremo que son la gente que sabe de todo pero realmente no domina nada al 100%, y mi punto de vista era que siempre vale más estar en un punto medio realmente dominar una o dos tecnologías, y posteriormente a eso, pues ahora sí que conocer otros lenguajes aunque sea en un nivel intermedio, para poder tomar mejores decisiones a la hora de elegir qué software vamos a utilizar por qué, cuáles son las ventajas, eso es lo que realmente creo yo que vale la pena y esa fue mi opinión en cuanto a ese tema, el siguiente tema a tratar era acerca de sistemas operativos Linux y después de eso, de lo que quería hablar, era de paradigma de programación funcional y atender preguntas y respuestas, entonces, ahora sí ya podemos continuar en cuanto a Linux, en qué me quedé con Linux, lo que estaba platicando de Linux era lo siguiente es un, vaya, es el kernel, Linux realmente es un kernel, ok, es un núcleo de un sistema operativo y existen varias distribuciones que son sistemas operativos completos que utilizan ese kernel que utilizan Linux, a eso se les llama distribuciones Linux y mucha gente se refiere a ellos como sistemas operativos Linux, ok pero, vaya, ahora sí que lo que hay que tener en cuenta, que es la ventaja de utilizar esas distribuciones es que, casualmente, son de licencia open source o licencia libre el kernel como tal es una licencia GPL, es libre, es gratis, lo puedes modificar, puedes hacer lo que quieras con él open source también, nada más que hay ciertos diferentes cambios con licencias pero el punto es que son gratuitos, tú los puedes utilizar, la mayoría de las distribuciones son totalmente gratis hay otras que tienes que pagar, ¿no? para poderlas utilizar como Red Hat, por ejemplo, o como SUSE claro que hay versiones abiertas como CentOS o como Open SUSE, por ejemplo ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? que cuando uno no conoce estos sistemas operativos, el problema es que en el ecosistema de aplicaciones ¿no? de desarrolladores que abarca desde desarrolladores móviles, desarrolladores para la nube, todo eso pues ahora sí que vale la pena conocer ese entorno porque Linux se utiliza en toda esa industria se utiliza en compañías, vaya, que proveen servicios cloud se utiliza como, vaya, un sistema que apoya para crear otras aplicaciones se utiliza en las mismas organizaciones, vaya, de estos sistemas operativos en Canonical, este, por ejemplo, que son los que desarrollan o dan gran mantenimiento Ubuntu ellos naturalmente lo utilizan, dan consultoría, empresas grandes lo utilizan entonces, vale la pena, vaya, conocerlo y conocerlo no a nivel de simplemente sí, ahí está Linux y sé cómo moverme en la interfaz gráfica vale la pena realmente configurarlo, aprender a hacer scripts en Bash para automatizar tareas todo ese tipo de cosas hacen a uno un desarrollador más completo y yo realmente creo firmemente en eso en que esto te hace un desarrollador más completo si no lo quieres utilizar, está bien pero no dejes de conocerlo por eso y eso es lo que pasa con muchos desarrolladores que a lo mejor nada más utilizan Windows o a lo mejor nada más utilizan Mac mejor abre un poquito el panorama y pues ahora sí que realmente vas a poder ayudar a mejorar en esa parte o sea, realmente tener un panorama más diverso porque cuando llega la hora de ok, hiciste una aplicación, digamos, en Windows y utilizaste Python suponiendo que pudiste instalarlo sin problemas y todo y ok, ahora ejecútala para servir a 100 clientes concurrentes y que no se te caiga tu servidor ¿tú crees que Windows va a soportar eso con a lo mejor un hardware limitado? puede que sí, puede que no pero a veces no es la mejor opción y es ahí cuando tienes que tener un panorama más amplio de realmente decir oye, hay otros sistemas operativos que están optimizados para ciertos tipos de propósitos y es ahí cuando, sabes, Linux entra muchísimo en el juego y por eso vale mucho la pena saberlo a nivel personal y es lo que les decía antes de que se cayera la transmisión pasada que nuevamente una disculpa por eso a nivel personal yo creo que Linux es vaya un kernel que ha habilitado realmente muchas distribuciones y yo personalmente me gusta utilizar Ubuntu para, vaya, como ambiente de desarrollo de software o sea, yo lo uso para programar me gusta mucho para programar no me gusta programar en Windows de hecho es un gusto personal no quiere decir que esté bien o que esté mal simplemente tengo la opción de elegir entre todas las distribuciones porque me he metido con todos esos sistemas operativos y ahora sé que pues para mí me funciona Ubuntu con la interfaz Genome y ya, ¿no? con NUMM hay gente que le gusta con Unity hay gente que utiliza Fedora hay gente que utiliza OpenSUSE yo que sé hay gente que utiliza lo que se le antoja pero el chiste de todos esos ecosistemas es que tú puedes elegir qué es lo que más te gusta para tus tareas ok eso es lo que realmente creo que vale la pena me dicen que se sigue cortando no se preocupen esta vez estoy grabando lo que estoy diciendo se está grabando y se va a subir lo estoy grabando localmente entonces se debería subir sin ningún corte para que estén al tanto de eso sin embargo sí va a haber chance para sesión de preguntas y respuestas entonces si dejan las preguntas aquí bueno, con todo gusto les voy a poder responder ok no contrates infinito mi camita Firefox aquí ando con los comentarios ok entonces eso yo creo que es todo lo que tendría que decir respecto a Linux realmente no no quiero indagar mucho más allá de eso porque es un tema muy extenso y pueden haber vaya así que de gran variedad de temas para platicar de eso ok vamos a continuar con el siguiente tema que es programación funcional este es un tema del cual quería realmente hacer más vlogs quería hacer más videos de esto no solamente ahorita sino que quiero seguir platicando de esto más adelante las próximas semanas y básicamente es un ok es un paradigma y cuál es la diferencia con otros paradigmas como con programación orientada a objetos o con este yo que sé orientado a eventos o vaya de todo eh ¿qué es lo que pasa? ok inicialmente este paradigma surgió por allá en los años cincuenta yo creo que incluso perdón yo creo que incluso antes no me acuerdo de la fecha exacta pero fue por allá como a mediados del siglo pasado y surgió porque existía la situación de que gente que sabía de matemáticas de estadística vaya con gente que piensa mucho en ecuaciones y en funciones por lo que son necesitaba naturalmente pasar esto a un lenguaje de programación para hacer cosas ¿no? para hacer solucionar problemas relacionados con eso y el paradigma de programación funcional realmente lo que hace es que tomas la función como lo que es algo que toma una entrada y te produce una salida que es totalmente inmutable que es algo que está libre de lo que le llaman los side effects o los efectos secundarios en programación y todo eso vaya que ahora sí se transformó fue evolucionando porque al inicio tenía la problemática de que requería utilizar mucha memoria ¿por qué? porque pues requería mucho de recursividad requería mucho de estar creando nuevas variables y pues en esos años pues no había la memoria para estar haciendo eso entonces se programaba de manera estructurada posteriormente bueno pues ya fueron saliendo que programación orientada a objetos que ya se pensaban las cosas como objetos como lo que son que al parecer parece más más sencillo para el programador pensar así los programas ahí está el perro ladrando que no me deja hablar bien pero el tema de la programación funcional es que eso no existe simplemente trabajas con valores y la ventaja que te da eso es que bueno algo que yo he visto es que en programación funcional simplemente haces lo que necesitas y no requieres de tanto patrón de diseño por ejemplo programación orientada a objetos para solucionar ciertos problemas me tocaba aprender de que no que el observador que el decorador que el patrón adaptador que el no sé qué y todo eso claro que sirve claro que te hace un mejor programador pero cuando piensas en el paradigma funcional cuando solamente piensas en valores y en funciones que van a producir un resultado ya en la práctica cuando resuelves problemas reales mi experiencia ha sido que no siempre o ya no requiero tanto de de los vaya patrones que vienen de programación orientada a objetos como decoradores ya no he necesitado utilizar decoradores para resolver los problemas con los que me encuentro actualmente porque siempre hay otra forma de resolverlos que puede ser más limpia y qué pasa con programación funcional y también espero hacer ejemplos con código y subir algunos videos de eso para realmente mostrarles la potencia que tiene es que el código que tú haces cuando estás programando realmente termina siendo más sencillo más simple ok escribes menos código en algunas ocasiones y qué pasa que para vaya para programadores en general solucionar un problema con menos líneas de código es más difícil que solucionarlo con más líneas de código es una cosa que suena raro y que parece que no tiene sentido pero es cierto inténtenlo si te ponen un problema y lo solucionas con 100 líneas de código intenta solucionarlo con 10 por poner una analogía y realmente te deja pensando ok hacer las cosas simples realmente tiene su reto y cuando practicas este paradigma con tu día a día empiezas a desarrollar esa habilidad también porque realmente te enfocas en solucionar los problemas sin aumentar la complejidad de lo que quieres hacer esa es mi opinión eso es lo que yo pienso de este paradigma y realmente pues creo que vale mucho la pena invertirle tiempo en aprenderlo y en practicarlo a diario y su relación con lenguajes de programación y ya en la vida real que se usa vaya en la práctica si lo utilizan bueno me he dado cuenta que muchas librerías o frameworks que están allá afuera que utilizamos las personas realmente están escritos con estos conceptos son códigos de muy buena calidad que están escritos con estos conceptos un ejemplo váyanse a revisar simplemente underscore para javascript o o en java en java que podría ser ah pues revisen java 8 revisen las cosas que puede hacer con los streams de java de java 8 y eso también es programación funcional los maps y las cosas que puedes hacer ahí eso es programación funcional con las lambdas también el concepto de predicados de este tipo de cosas de bifunciones en java en java 8 específicamente eso es funcional y lo están metiendo por algo o váyanse simplemente algo como escala escala fue un lenguaje de máquina virtual que salió con la intención de que la programación funcional y programación de objetos pudiera convivir en el mismo software y eso ahorita sirve de mucho la programación funcional porque te permite paralelizar mejor y eso ¿por qué no sirve actualmente? bueno porque tienes que hacer aplicaciones que puedas correr en muchos cores que pueda ser escalable y cuando lo haces así no solamente tienes los beneficios sino que puedes probar mejor tu código son por mencionar algunos de los beneficios vaya ahora sí que sí conviene ok este youtube ok me salió aquí un error dice youtube no está recibiendo suficiente video para mantener una transmisión fluida por lo tanto los espectadores experimentarán almacenamiento en buffer hay lag en pocas palabras pero no se preocupen esto queda grabado y cuando lo suba voy a subir la grabación no lo que se quede grabado de internet porque va a ser un problema ok eso es algo que quería hablar de programación funcional y vaya para no hacerlo tan largo porque sé que hay lag no quiero alargar más el tema quiero pasar directamente hacia preguntas y respuestas entonces voy a ir revisando los comentarios y por favor vayan colocando sus preguntas si tienen dudas por ahí no estoy yo comentando porque bueno naturalmente me quita tiempo y porque no les pongo atención a estar platicando verdad ok entonces había anotado unas preguntas de la transmisión pasada una me decían que si va a haber nuevos tutoriales la respuesta es sí la realidad es que no con la misma frecuencia con la que los hacía antes ahora sí que últimamente bueno para mí ha sido muy difícil vaya tanto encontrar tiempo para grabar como vaya como para idear un plan así de realmente hacer alguna serie de videos entonces sí voy a estar haciendo tutoriales pero no con la misma frecuencia de antes lo que puedo hacer para enmendar eso es hacer blogs de temas los blogs cuando tengo un tema muy claro realmente no me toma mucho tiempo hacerlo lo puedo hacer en una hora y eso a la semana pues sí lo puedo conseguir entonces para que sepan ¿no? pero en cuanto a videos sí va a haber videos por ahí recibí otra pregunta que si estudio actualmente bien yo ya soy ingeniero desde hace cuatro años tengo cuatro años que me gradué de la carrera no estoy estudiando maestrías ni nada por el momento lo que sí hago es que todo el tiempo estoy estudiando nuevas tecnologías o cómo solucionar problemas y lo hago por el trabajo realmente el estudio nunca termina esa profesión y creo que eso bueno pues está no está de más decirlo alguien preguntó que GIF que si Git solo se usa desde la terminal ok Git no vaya Git es una herramienta que por default sí corre en la terminal pero hay clientes o hay herramientas gráficas que pueden utilizar Git pero yo no las recomiendo mi experiencia con Git ahorita ya ya estoy en un punto en el que uso Git a diario lo utilizo siempre para mantener revisiones del código que estoy escribiendo lo he utilizado en varios de mis trabajos y ahora sí que actualmente es una herramienta no solamente que sea súper popular en cuanto para manejo de versiones de código sino que lo encuentras en GitHub o sea muchos de los proyectos grandes open source que están hospedados en GitHub por poner un ejemplo porque no es el único lugar que hay hay otros repositorios también de proyectos grandes utilizan Git librerías plugins lenguajes de programación enteros Ruby está hospedado en GitHub y utilizan Git Android 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 que los hospedan obviamente los servidores de Google pero utilizan Git utilizan otra capa de gestión de versiones que se llama Gerrit sobre Git pero al final de cuentas utilizan Git entonces vale la pena saberlo vale la pena manejarlos desde el terminal ¿por qué? porque realmente uno trabaja más rápido mi experiencia con Git ha sido que siempre que intenté utilizar alguna herramienta gráfica para Git fue una catástrofe realmente me siento más cómodo manejarlos desde el terminal porque realmente lo haces más rápido o sea haces los commits también lo combino mucho con Beam configuré Beam como bueno eso al gusto personal como el editor por default de Git entonces si vas a hacer un rebase un merge vas a resolver conflictos este con Git ahí mismo también puedes utilizar Beam para hacer esos procesos y sale bastante bastante interesante ok ¿qué más? Mac para diseñadores Linux para programadores realmente no importa mucho ok ¿a qué hora se empezó la transmisión? la transmisión había empezado a las 8 hubo muchos problemas de lag la cancelé y volví a iniciar otra hace hace como 15 minutos aproximadamente para que se den una idea ok muy bien ¿qué más? se hace como 15 20 minutos preguntas aprovechen programar mejor en Mac ok eso de programar en Linux Mac Windows cuando programas realmente el sistema operativo es irrelevante tú estás ahí para escribir código ok si tú encuentras que tu setup personal funciona super bien en Windows pues yo no soy nadie para decirte que eso está mal yo simplemente digo para mi caso en particular yo encuentro Linux como una de las bueno Ubuntu específicamente como distribución Linux lo encuentro como un sistema operativo que se me hace muy cómodo para programar ok me gusta mucho configurar el software que utilizo para desarrollar ahí Emacs el Git Terminator como Terminal toda esa combinación de software a mi me gusta muchísimo y lo encuentro en el sistema operativo y por eso me siento más cómodo programando ahí aún así puedo programar en cualquier otro sistema el código que voy a escribir no va a cambiar simplemente porque voy a cambiarme el sistema operativo los videos en mi caso los grabo en una Mac porque se me hace mejor para eso y cuando programo en la Mac no me gusta no me gusta tanto como en Linux entonces a veces o utilizo una máquina virtual o utilizo Beam para programar cosas que realmente pues no necesito tanta potencia verdad o utilizo algún IDE como IntelliJ realmente lo acomodas de acuerdo a tus necesidades pero el código no va a cambiar aunque el sistema operativo cambie eso realmente depende de la persona y si tú dependes de un sistema operativo para que tu código salga bien no eres programador perdón pero no lo eres este ok para comenzar Ubuntu puedes comenzar con Fedora con Ubuntu con OpenSUSE el chiste es que pruebes nuevos sistemas operativos y realmente lo recomiendo lo recomiendo Branny comenta que ambos son basados en Unix si ambos son basados en Unix realmente son parecidos herramientas como Bash lo encuentras en Mac lo encuentras en todas las distribuciones Linux ahora si que lo que hay es variedad y al final el chiste de este ecosistema es elegir y que se acomode más a la necesidad de cada quien ok más preguntas creo que no no veo realmente muchas preguntas entonces pueden hacer preguntas si quieren que tienen que platicar Abelardo comenta como puedo mejorar mi lógica para programar este ok Abelardo para mejorar tu lógica de programar ok la única forma de hacerlo realmente es practicando si tu practicas mejoras si no practicas no mejoras ok eso es un skill que uno va desarrollando con el tiempo ya cuando tienes tiempo solucionando problemas empiezas a solucionarlos cada vez más rápido y eso tiene que ver mucho con la lógica cada vez hay que buscar también retos más grandes ahora si que algo que puedes hacer como ejercicio vaya si no es algo que te toca en algún proyecto de la escuela o del trabajo es ir a páginas como HackerRank puedes ir buscar problemas de Google Code Jam estudiar algoritmos y implementarlos en el lenguaje de programación que tu quieras realmente es irrelevante porque la lógica y la capacidad de resolver problemas va a algo es más allá del lenguaje de programación ok es algo que que en la mente es ok tengo esta situación como ideo un algoritmo para resolverlo y el algoritmo fíjense bien un algoritmo para llevar a cabo un proceso solucionar un problema lo que sea no depende del lenguaje de programación a menos que sea ensamblador vaya que no tengas la misma sintaxis de alto nivel etc bueno quitando todo eso el algoritmo como tal no depende de un lenguaje de programación uno idea un algoritmo y el lenguaje de programación es una herramienta para plasmar ese algoritmo en un idioma es un idioma es un lenguaje pero al final va a resolver lo mismo entonces nada más consideren eso y realmente practiquen mucho resolucionar problemas con algoritmos páginas como HackerRank Google Code Jam etc ok este si ustedes también se les corta el video si también este entiendo que está muy mal el internet no se preocupen se está grabando entonces va a quedar esto arriba lo van a poder ver ok no sabía que era proyecto vamos a ver que más preguntas tienen por favor si tienen preguntas alguien dice Leopoldo el inventario funciona bien para qué pues el inventario es es igual otra distribución ahora si no creo que le respondía al que le estaban preguntando a alguien en la caja de comentarios pero pues no he usado yo el inventario es una distribución linux hay gente que me ha dicho que le sirve para programar pero pues ahora si que son cuando hablas de distribuciones linux son sabores y colores y realmente es como ir a la tiendita y elegir que dulce te gusta más pero al final de cuentas todos tienen azúcar verdad es lo mismo ok recomiendo trabajar con linux desde una máquina virtual depende depende que es lo que vas a hacer con esa máquina virtual si si vas a trabajar así de que vas a desarrollar software en esa máquina virtual claro lo puedes hacer siempre y cuando tengas un hardware que lo soporte sin que te laguee demasiado yo hago esto por ejemplo en mi computadora en la que grabo los videos ahí cuando quiero utilizar linux levanto una máquina virtual y no tengo problemas la computadora no me da problemas porque así tiene tiene cuatro cores y entonces y tiene suficiente RAM entonces no hay tanto problema si tienes máquinas virtuales muy chicas o el hardware donde las estás corriendo no es tan bueno pues no te lo recomiendo porque vas a empezar a experimentar problemas ¿no? en este que en la memoria que se pone lento entonces mientras no tengas ningún problema todo bien no veo por qué no puedas utilizarlo emax o beam me preguntan ok emax o beam realmente me da igual yo utilizo emax cuando estoy en una distribución linux cuando estoy en mac utilizo beam o utilizo ahora sí que cualquier id cuando estoy conectado a alguna máquina vía ssh utilizo beam cuando quiero hacer una edición muy corta o un script en bash utilizo beam porque no veo necesidad de utilizar emax utilizo emax cuando realmente quiero más potencia cuando voy a manejar demasiados archivos porque me muevo más rápido ahí pero si no es necesario utilizo beam este beam más tmux es una opción yo utilizo beam con terminator este en lugar de un multiplexor cuando lo utilizo o con item 2 si estoy en mac pero bueno esas son opciones de gustos y realmente no quiero causar una polémica ahí que seguramente ya ahí quieren hacer ustedes ¿verdad? ok ¿qué más preguntan? mac vs beam ¿de dónde soy? yo soy colombiano llevo 10 años viviendo en México y bueno por eso ya no se nota mucho el acento vamos a ver ¿qué más hay por aquí? ok está rayadísimo que no sé qué que esto que lo otro ok para quienes hacemos back end no requerimos de un ide comenta Jesús pues ahora sí que un ide pues el ide es de comisión en lo de los ides los ides son entornos de desarrollo integrado entonces cuando utilizas un ide cuando realmente le vas a sacar provecho pero son una cosa que sí te ayuda a veces pero no siempre lo necesitas digo si vas a editar código el ide ¿en qué te puede ayudar? yo lo que encuentro útiles algunos ides es para sobre todo lenguajes compilados que no sean por ejemplo no necesariamente C o C++ en el contexto que lo he utilizado pero por ejemplo para Java un ide me parece bien no veo ningún problema de hecho Intelligent me gusta mucho o para cosas muy específicas como Android que Android ya Google te da Android Studio todo listo para ya hacer aplicaciones Android y es muy específico para eso y te da el editor visual de lo que haces con el XML eso está padre eso está muy interesante y me gusta mucho pero no debería uno depender de ese tipo de cosas sobre todo si programamos en Python Python no veo la necesidad de utilizar un IDE porque pues al final Python es un lenguaje interpretado que nada más editas el código y ya va a funcionar con correo de comandos entonces pues sí ahora sí que depende de cada quien no lo veo como malo utilizar IDs pero es una mala práctica depender demasiado de ellos desde mi punto de vista entonces pues ya ven esa es mi opinión y personalmente me gusta para Java porque Java luego para compilar Java es bueno sí para generar los ejecutables de Java es un pain entonces ahí sí un profe asesionado con tecnologías de Microsoft nos hizo usar Visual Studio 2013 profesional bueno pues la escuela no es para siempre así es no se preocupen por eso pero la gente que está estudiando eventualmente van a salir de ahí pero están buenos esos retos porque cuando te obligan a usar algo en la universidad uno aprende a adaptarse a los cambios y creo que está bien no es como que lo ideal pero está bien que uno aprenda a hacer esas cosas ¿ustedes creen que el print va a morir? no ok muy bien amigos si ya no hay más preguntas yo creo que puedo cerrar aquí la sesión entiendo que hay lag entiendo que es una cosa muy mala pero espero compensárselos con algún vlog estos días y bueno pues ahora sí que intentando aquí mantenerme en contacto con ustedes ha sido yo creo que un año difícil vaya va comenzando el año pero ha sido un año difícil para mí en el tema de youtube vaya con el trabajo y todo eso pero bueno por lo menos ahí vamos va ok entonces con esto me despido ahora sí ya para detener la transmisión les mando fuerte abrazo por favor déjenme en la caja de comentarios temas de los que les gustaría que hablara de los que hiciera vlogs o vlogs no voy a decir tutorial no me voy a arriesgar a decir eso porque me va a costar más tiempo hacer tutoriales en estas fechas pero hacer un vlog puede salir más rápido entonces pues con eso los dejo para que les gustaría lo que platicara y hacemos un video alguna dinámica no lo sé porque como pueden ver esto de transmitir no está nada nada bien bueno amigos aquí los dejo que estén muy bien me despido buenas noches bye bye